No más secretos, hoy me dirás si lo que siento es realidad o solo un cuento Tú eliges si sigo sufriendo Todas mis dudas ya no serán tan tan inútiles Un simple eco, lleno más secretos Si este amor te importa, no sueltes mi mano Si te sientes triste, pelea y resiste Eres fuerte, aún no te rindas Te voy a proteger entre mis brazos Y seré aquello que siempre has soñado Seré aquel viento que despierta adentro Seré el destino, nunca puedes escogerlo El amor una cosa simple Y ahora, ahora, ahora te lo demostraré Solo contigo Soy yo mismo ese que siempre te quiso El que por ti nunca pensó en el fracaso Yo decido a dónde van mis pasos Esta es mi gente Estas son mis lágrimas y mis calles Las puentes que cruzaré Si cruzas conmigo Quiero que recuerdes que he sido sincera Te pido que pienses en todo lo bueno Yo te daré todo lo que tengo Te voy a proteger entre mis brazos Y seré aquello que siempre has soñado Seré aquel viento que despierta adentro Seré el destino, nunca puedes escogerlo El amor una cosa simple Y ahora, 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 ahora te lo demostraré Amor mío, apriétame la mano y sé mi fuerza Que empieza un viaje del que nunca se regresa Recuerda, tú eres más que la nostalgia Que la amargura, que las lágrimas Así a la guerra, con la tristeza Tú eres mi cielo Sí, eres mi cielo Sí, eres mi cielo Te voy a proteger entre mis brazos Y seré aquello que siempre has soñado Seré aquel viento que despierta adentro Seré el destino, nunca puedes escogerlo El amor una cosa simple Y ahora, 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 ahora te lo demostraré Ahora, 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 ahora te lo demostraré Te lo demostraré El amor una cosa simple Gracias por ver el video.